¿Cómo están bro? Mi nombre es Danche y bienvenidos a otro de mis videos. Algo nuevo que tuvimos este año en la BlizzCon fue el panel con las voces femeninas del juego, pero más que solo eso era resaltar la importancia y la relevancia de los personajes más influyentes dentro del mundo de Warcraft. Es así que pensé ¿Por qué no hacer un top con las mujeres más influyentes y poderosas de la actual historia? Y de esta forma puedes reconocer a estas líderes que a diario nos demuestran que el sexo débil sin lugar a dudas no es el femenino. Antes de empezar, primero aclarar que estaré teniendo en cuenta ciertos puntos para la selección de personajes. Primero que pertenezcan a una facción o quizás que sean neutrales, pero no estaré considerando a los enemigos del juego, tales como la reina Shara que creo se llevaría el primer lugar sin problema y esa no es la idea. Tampoco consideraré a los personajes que ya no nos acompañan como la gran maga Eichwen, quien pues creo se llevaría los primeros puestos junto con los corazones de todos, simplemente no sería justo. Así que más o menos eso estaré abarcando, obviamente también consideraré el poder de cada personaje, pero más que eso la capacidad de liderazgo y el significado de esta para su gente o facción. Y una última cosa también, no estaré considerando a los aspectos, ya que obviamente su importancia tiene un significado totalmente diferente y no se podría comparar. Así que sin más decir nada, empecemos con este top. En el puesto número 7, tenemos a Tyrande. Pongo en el puesto 7 a esta elfa de la noche, porque si bien ha sido una líder para su pueblo, su importancia y preferencia por los fanáticos del juego, ha sido muy poca comparación de las demás personajes de este top. Esto no quita de todas formas que ha sido una parte importante de la historia de los elfos, y más que eso, pieza clave para mantener estable su sociedad de cierta forma hasta la actualidad. Obviamente ha cometido muchos errores, y de la mano de Malfurion, quien es otro personaje muy poco favorecido por los fanáticos, se las han arreglado para generar este odio de alguna forma. Pero como dije, eso no quita las cualidades de liderazgo que tiene esta elfa, y mucho menos el poder que posee, ya que como sabrán, Tyrande es una de las más poderosas sacerdotisas del mundo de Warcraft. Y creo yo, se gana este puesto merecidamente, ya que también es amada y respetada por su propio pueblo. Tyrande, la número 7. En el puesto número 6, tenemos a Berisa Brisa Veloz. Berisa, hermana de Sylvanas y Aleria, es una alta elfa que luchó en contra de las más grandes amenazas de Azeroth. Si bien en anteriores altercados, esta no tuvo una relevancia tan importante, siendo opacada por sus hermanas mayores, esta cogió una importancia después del exilio de los altos elfos. Berisa ha liderado desde entonces a muchos elfos quienes no compartían la forma de pensar del príncipe Kaethas, y no aceptaron las prácticas de los elfos de sangre para saciar su sed de magia. Esta, aun teniendo un pequeño número de seguidores, se las ha arreglado para ser una fuerza importante para la alianza y en general para la seguridad de Azeroth, participando de primera mano en la banda de Sulaman, y actualmente como una de las personajes importantes en la invasión de la legión. Berisa, aparte de ser una personaje competente, se ha sabido ganar el cariño de muchos y es por esto que la pongo en el puesto número 6. En el puesto número 5, tenemos a la elfa de sangre y matriarca de los caballeros de sangre, Lady Liandrin. Lady Liandrin es una de las personajes con más carácter que hemos conocido en las últimas expansiones, demostrándonos más que nada su importancia en los frentes de batalla. Ella, como bien dije antes, es la matriarca de la orden de caballeros de sangre, orden de paladines creados bajo una doctrina cuestionable, pero que gracias a los héroes y su liderazgo, cambió permitiendo que estos elfos se encuentren en una redención y se adapten a nuevos caminos, aceptando viejas traiciones. Lady Liandrin ha sido muy influyente para su gente, y después de Lord of Mar, ella, a mi parecer, es la elfa de sangre más importante del juego. Lady Liandrin, el puesto número 5. En el puesto número 4, tenemos a la cazadora por excelencia, Mayef Canto Sombrío. Mayef es una elfa de la noche que empieza a tener una forma de pensar cerrada y drástica. Se ha sabido ganar el cariño de muchos jugadores, y no es por nada que esta celadora es una de las personajes más geniales del juego. Su propia apariencia nos dice mucho, pero después de conocer su historia, entendemos las heridas que porta, y el porqué de su dedicación interminable para eliminar a todos aquellos que amenacen al mundo y a su gente. Como líder de las celadoras, Mayef se ha convertido en algo más. No simplemente es una hermana, sino más bien como una madre para todas aquellas elfas de la noche que busquen seguir sus pasos, y es ella, creo yo, el vivo ejemplo de lo que ser una líder significa. Ella se pone primero en el frente de batalla, ella toma las decisiones más difíciles como la liberación de los cazadores demonios, algo que para todo esto iba en contra de toda su forma de pensar. Ella ha estado hasta cierto punto en lo correcto con los grandes problemas de la sociedad de los Caldorei, y quién sabe quizás, tendríamos una historia completamente diferente si ésta lograra volverse su líder. Aún así, ella es odiada también por muchos, y varias de sus acciones han sido altamente cuestionables, pero sin lugar a dudas, es un personaje a tener en cuenta, y una de las elfas de la noche más geniales del juego. En el puesto número 3, tenemos a la gran Moira. Moira, hija del gran Magni Barba Bronze, y la actual reina de los enanos Hierro Negro, se gana la posición número 3 por la importancia que tuvo en la historia de su gente. Creo que en este top hay muchos personajes que han influenciado de forma importante a su pueblo, pero creo que de todos, Moira es una de las que más ha hecho en general. Su posición como princesa de Forjas le hizo vivir una realidad totalmente aislada de los problemas de los diferentes clanes enanos, pero esto cambió cuando fue secuestrada por los enanos Hierro Negro, y aprendió sobre ella misma y sobre los problemas a los que éstos se enfrentaban. Moira, luego de la muerte del emperador Zaurizan, tomó el liderazgo de estos enanos, y aún siendo una barba bronce, se ganó el respeto y aceptación de ellos. Estos se volvieron fieles a su causa, a tal punto que invadieron junto con ella la capital de Forjas, reclamando por derecho lo que alguna vez le perteneció. Pero aún después de la formación de los Tres Martillos, Moira ha permanecido como pieza clave en la historia de estos clanes, ya que ella es actualmente quizás el eje principal de los enanos en Forjas. Moira es un personaje de carácter fuerte, una guerrera en todos los sentidos, y una mujer poderosa en el mundo de Warcraft. En el puesto número 2 tenemos a la amada y odiada Jaina. Y sí, mis bros, sé que muchos me odiarán por ponerle en este puesto, pero es algo que no podemos negar. Jaina en la historia ha sido un personaje sumamente importante, y está por más decir poderoso. Ella ha sido una influencia constante en los eventos del juego, y más que nada en la fomentación de la paz de ambas facciones junto con Thran. Si bien su ideología ha cambiado por completo luego de los ataques de Theramore, aún sigue siendo un personaje importante, dando consejos directos a los reyes como Varian y Anduin, y liderando a muchos miembros de la alianza en el proceso. Si bien su participación en Legión ha sido casi nula, esperamos verla de manera más protagónica en la nueva expansión que se viene, y con suerte ver también cuál es su relación con la gente de Kultiras. Sabemos que su madre es la líder de estos, pero la interacción entre ella y su pueblo es algo que no hemos podido ver hasta ahora. Lo que sí sabemos, mis bros, es que Jaina jamás dejará de ser un personaje interesante y sumamente poderoso en el juego de Warcraft. Antes de ir al puesto número 1, pensé que sería necesario mencionar a unos cuantos personajes que no puse dentro de este top, pero aún así son personajes importantes en la historia y sin lugar a dudas mujeres poderosas del mundo de Warcraft. Y en el puesto número 1, y sí, mis bros, tenía que hacerlo y lo siento por todos aquellos que la odien, se encuentra la reina alma en pena, Sylvanas. Sylvanas es un personaje sumamente importante en la historia del juego y aún más influyente que cualquiera de los otros personajes puestos en este top. Sylvanas siendo la líder de los renegados y ahora como la líder de la Horda, ha sido desde los tiempos de Warcraft 3, uno de los personajes favoritos de los jugadores. Si bien actualmente hay muchos que le tienen cólera o que quizás simplemente no les gusta, la Horda de fanáticos detrás de esta elfa no muerta son incontables. Tanto miembros de la Horda y miembros de la Alianza han expresado abiertamente su preferencia por ella y no es de extrañar que cuando la vimos por primera vez en la cinemática de Legión en la BlizzCon, fue de los momentos más gritados y recordados en la historia de ese evento. Sylvanas es una líder importante, sus decisiones pueden cambiar la historia como la conocemos por completo, ya que como entenderán, su forma de pensar es únicamente dirigida a los suyos y creo que esto podría volverse algo aún más importante cuando empiece a ver a los demás miembros de la Horda con el mismo interés e importancia que ve a sus propios renegados. Si esto quiera Metzen algún día suceda, creo que veremos a una de las fuerzas más importantes jamás vistas en la faz de Azeroth y todo esto gracias a la fuerte personalidad y liderazgo de la Banshee Sylvanas. Sylvanas Brisa Veloz, la número uno de este top. Y eso es todo por hoy mis bros, espero les haya gustado el video y como siempre no se olviden de suscribirse y apoyarme con un like y compartiendo que de verdad me ayudarían mucho. Quería decirles mis bros que agradezco demasiado todos los saludos que me han estado mandando por mi cumpleaños, ya que desde las 10 de la noche hubieron varios que asumo pues por cuestión de horarios me estuvieron saludando por el Instagram, por el Battle.net y también dentro del juego. Así que quería decirles de nuevo muchas gracias por el inmenso apoyo que me dan con sus comentarios, con sus likes, siempre hacen que me motive pues a seguir haciendo este tipo de videos y de verdad los aprecio como no tienen idea. Con esto me despido mis bros y espero verlos pronto en otro de mis videos. Chao. 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 Chao.